Mi nombre es que viene mi canción, fue el cuchillo y la navaja. ¡Ahí viene! ¡Ven! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ven! El cuchillo y la navaja, ¡ah! El cuchillo y la navaja, ¡ah! La navaja y el cuchillo, ¡ah! La navaja y el cuchillo, ¡ah! Se me sube a la cabeza, ¡ah! Se me sube a la cabeza, ¡ah! Se me baja a los hombros, ¡ah! Se me bajan los tobillos, se me bajan los tobillos, me las sumo de pechito, me la bajo de taquito, me la bajo de pechito. Y se la paso, ah, molesto Ahí viene, ahí viene, la navaca y el cuchillo, ah, ah El cuchillo y la navaca, ah, ah Se me sube la cabeza, ah, ah Se me baja los hombros, ah, ah Me la paso la pancita, ah, ah Se me baja las rodillas, ah, ah Se me baja los tobillos, ah, ah Se me baja los tobillos, ah, ah Se me baja los tobillos, ah, ah La sube la cabeza, ah, ah La sube la cabeza, ah, ah Se la paso, ah, murió ¡Suscríbete al canal!